Buenas tardes y bienvenidos. Estrenamos hoy una semana del todo atípica porque saben que estamos a martes pero parece un viernes. Mañana es festivo, disfrutaremos en este caso de la lluvia porque el otoño acaba de llegar, como quien dice, y parece que esta tarde noche comenzará a llover de lo lindo y que mañana será un día para estrenar aquello de sofá y manta y ver la televisión. Voy a intentar no recomendarles demasiadas cosas en la agenda de esta jornada porque seguramente mañana será para estrenar el otoño y ya de cara al fin de semana, que parece que se van a calmar los cielos, ya hablaremos de salir, de visitar exposiciones, hablaremos de conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ven que aquí no cogemos ningún puente. La semana es atípica, mañana no estarán por tanto los micrófonos abiertos a ustedes con la presencia de un concejal porque no vendrá ya que es festivo, sin embargo abrimos hoy líneas telefónicas en caso de que quieran ponerse en contacto con nuestro veterinario de cabecera. 986-900-924, 986-900-924 es la oportunidad que tengo esta semana de escucharlos. Si quieren llamarlos cuando son las 2 y 37 minutos pueden hacerlo. Saben que también pueden enviar sus preguntas o sugerencias a nuestro correo electrónico, plateauabierto, arroba local y abigo.com. De hecho, tengo una para Marcos Fernández. Buenas tardes. Hola María, buenas tardes. Me hace gracia porque yo tengo el invitado siempre aquí al lado, mientras me suelto el speech y cuando me doy cuenta digo, estoy hablando demasiado y todavía no lo he saludado. Bueno, saludado quedas. Sí señor, no hay problema. Y la primera pregunta, que como quien dice me olvidaba de hacértela la semana pasada, te la hacía fuera del plato, no te la hacía dentro y yo creo que es muy importante porque la respuesta no me gustó y sigue siendo la misma. ¿Qué tal Duque? Bueno, pues Duque sigue buscando un hogar, ¿no? Hace dos semanas lo trajimos aquí a la tele y esperábamos que hubiera una respuesta que espero que aún se produzca. De momento tiene un hogar temporal, pero está buscando una familia que lo acoja definitivamente. Bueno, aquí se demuestra que en las redes sociales no siempre dicen la verdad. Yo en la semana en la que trajimos a Duque traía el viernes como ejemplo de la solidaridad en redes sociales de cuántas veces se podía compartir un tema. En el caso de Duque en aquel momento y habiendo pasado tan solo tres días, pues en Twitter no lo recuerdo, pero a través de Facebook se había compartido más de 30 veces. Yo entendía que si esto aparecía en 30 muros diferentes, con lo cual esas 30 personas tenían como mínimo otros tantos amigos, alguno de ellos tendría que haberse interesado por Duque. No ha sido el caso. De momento no. Yo confío en que podamos encontrarle un hogar definitivo, pero esto de compartir cuando hay una moscauta en adopción nos pasa también en las clínicas. Siempre que ponemos algún anuncio de un animal en adopción, la gente lo comparte mucho y eso está bien. Pero bueno, luego tiene que llegar esa decisión definitiva de querer adoptar al animal. Pues señores, ya lo saben, si ustedes quieren compartirlo, háganlo boca a boca, cara a cara con aquella persona que sepan que necesita un animal de compañía. Díganle que además ya lo han encontrado, que se llama Duque y que saben dónde localizarla o en el centro veterinario Navia o bien en un plato abierto. Nos pueden enviar también ese correo electrónico, responder a los anuncios que tenemos en Facebook, lo que ustedes quieran y nosotros les ponemos. en contacto con Marcos para que les presente a Duque y vean que efectivamente es un cachorrito manso y que está deseando encontrar familia. Hablando de cachorrito manso, tenemos una pregunta de un espectador que, como decía, nos llegaba por ese correo electrónico que nos cuenta que tiene un cachorrito de tan solo tres meses y nos pregunta si es tiempo suficiente para poder empezar a bañarlo o es demasiado pequeño. Esta es una pregunta bastante habitual cuando siempre hacemos un chequeo de un cachorro o incluso de perros adultos. La gente nos pregunta muchas veces con qué frecuencia se debe bañar un perro y la verdad es que no hay una respuesta clara porque depende mucho primero de los hábitos de vida del perro. No es lo mismo un perro que vive en una finca en el exterior, donde la higiene es más o menos secundaria, a un perro que vive dentro de tu domicilio y que comparte sofá contigo. Es más por ti que por él. Claro, eso va a depender de las necesidades del propietario. Luego no es lo mismo bañar a un perro, por ejemplo, de pelo corto, como puede ser un buldo francés, que imaginaros un pastor alemán o un mastín, que cuesta muchísimo bañarlo y muchísimo secarlo. Secarlo, iba a decir eso, no es lo mismo secarlo. Secarlo. Por lo tanto, la frecuencia, nunca hay una frecuencia clara para cualquier perro. Y luego, además, aún encima, tenemos un montón de perros con problemas dermatológicos y en ellos el champú es parte del tratamiento. Entonces, cuando le prescribimos baños terapéuticos a un perro, siempre van a ser baños con frecuencia, van a ser baños semanales o incluso cada dos o tres días, ¿vale? Para que ese champú nos ayude en ese tratamiento. Por lo tanto, no hay una respuesta clara. Hay que utilizar un champú que sea adecuado para un perro, ¿vale? No vamos a utilizar un champú que no sea de perros y vamos a hacer baños frecuentes, sobre todo, y hay que aclarar siempre muy bien después del baño, ¿vale? Como frecuente. Porque, claro, eso es importante. Cuando ustedes nos escriban correos electrónicos, denos los mayores datos posibles para que la respuesta sea lo más acotada posible. Si ustedes no lo hacen, yo intento seguir preguntando. Como frecuente, en el caso de este cachorrito de tres meses, ¿cuánto de frecuente debiera ser si vive con nosotros o cuánto de frecuente debiera ser si vive fuera? Claro, una vez a la semana para un perro que vive en un piso debe de ser suficiente. Si en el medio de la semana hay un accidente y se ensucia, pues podremos bañarlo otra vez, ¿no? Pero normalmente una vez a la semana debería de ser suficiente y sin tener que dar ningún problema. Si usa un shampoo que esté adaptado al pH del perro y demás. Si es un perro de finca, pues también va a depender de la época del año, porque en esta época, mañana que está lloviendo, no es un buen día para bañar un perro. Ya. Y a veces en invierno un perro de finca se baña, pues muy esporádicamente. Sin embargo, en verano, pues a lo mejor cada 15 días le damos un baño sin tantos problemas. Y porque al perro le apetece y porque es para que pase el calor también, ¿no? Eso es, se seca por sí solo y no hay ningún problema. Y en cuanto a los perros con problema de piel, yo tenía entendido que lo ideal era bañarlos lo menos posible para evitar que el jabón les iriese, pero veo que... Este es un falso mito, ¿no? Con usar jabón adecuado es suficiente. Claro, hay que utilizar un shampoo que sea, si tienes un perro, pues por decir algo, con una dermatitis atópica, como muchos niños o muchas personas, hay que usar un shampoo que sea adaptado a la piel de un perro atópico, que además le aporta un montón de beneficios. Le hidrata la piel, le controla infecciones secundarias, le hidrata y le arrastra alérgenos. O sea que tiene un montón de funciones el shampoo. Marcos, que la semana pasada también dejábamos algún tema pendiente, en este caso no lo dejábamos tú y yo, nos íbamos con el trabajo hecho, pero en el Parlamento o en Madrid, allí pues estaban todavía negociando, votando y haciendo esos deberes que los veterinarios y que los usuarios de los veterinarios, los dueños de los perros, queremos que hagan, que es la aprobación de la rebaja del IVA, que está en estos momentos en el 21%. Sí. Bueno, ahí hay una buena noticia, y es que el Congreso aprobó esa proposición no de ley para trasladar al Gobierno en funciones, en este caso, pues esa previsible rebaja del IVA. Es un primer paso, pero ahora digamos que la pelota está en el tejado del Gobierno y a ellos le toca decidir definitivamente. Veremos qué es lo que pasa, pero por lo menos es un primer paso. Se ha hablado del IVA veterinario en el Congreso, esto ya es un gran paso, y esperemos que por el bien de la salud de las mascotas y de la salud pública en general se consiga definitivamente. Que se dice en el colectivo, tenéis un clásico grupo de WhatsApp con 1.000 miembros o 1.500 en el que todos seáis veterinarios y lo hayáis celebrado ya. Sí, en el colectivo hay muchos grupos, pero sí que se ha mencionado mucho este tema. Lo que pasa es que estamos a la expectativa porque sabemos que hasta que el Gobierno decida, hasta que a lo mejor el nuevo Gobierno, que entre, pues no sabemos si en este otoño o después de las nuevas elecciones, pues decida el que hacer con nuestro IVA, lo mismo que el IVA cultural. En todo caso, para los usuarios todavía tardará en llegar porque esas decisiones saben que los procesos burocráticos, más si tienen que pasar por decisiones políticas, son más o menos largos, vamos a decirlo así. ¿Tenéis contabilizados los plazos si todo fuera bien si efectivamente consiguieseis los votos necesarios para que esto saliese adelante? Pues no, no lo sé. Para que llegue a nosotros, claro, al consumidor final, que es lo que nos interesa. Me imagino que hablaremos de un plazo de unos meses, pero hasta que esté aprobado por el Gobierno no podemos saberlo. Oye, mientras tanto, tú que eres responsable de una clínica veterinaria, de un centro veterinario, en este caso en Navia, ¿cómo lo habéis hecho en este tiempo? ¿Realmente habéis tenido que hacer como tienen que hacer en los grandes teatros? Normalmente tienen dos opciones, en los teatros o las compañías musicales, por ejemplo, que es o cerrar, o rebajar y ajustar precios, ¿no? Sí, bueno, es complicado, ¿no? De hecho, en los últimos años, a raíz de esa subida del IVA, hubo en toda España unas 700 clínicas que han echado el cierre, ¿no? Se han montado otras muchas, ¿no? Después, con el paso del tiempo. 700. 700. 730 creo que eran exactamente las que se han cerrado, desde la subida del IVA. Pero, bueno, si te fías de los expertos en gestión, te dicen que ese IVA no lo puedes asumir, esa subida, porque son unos 13 puntos por encima, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer un poco una mezcla, ¿no? Y asumir parte de ese incremento en algunos servicios y incrementarlo en otros, porque al final, es algo que se traslada al consumidor final, que es el que acaba pagando ese IVA, ¿no? Entiendo que también tenéis que pensar un poco en los clientes de toda la vida o en los usuarios en general, o en fin, en los animales. Yo entiendo que tú sí, porque sabemos que Marcos es una persona que siempre ha estado muy relacionado con ONGs, con intentar ayudar en la medida de lo posible desde su profesión, pero entiendo que dentro de esas tarifas los productos o los servicios de primera necesidad son los que menos intentáis que suban, entiendo yo. Sí, lo intentas, pero al final somos un sector privado, somos una empresa que si no, no subsistimos, ¿no? Bueno, pues ya lo saben, asuntos de actualidad que siempre traemos a plato abierto, 986-900-924 en caso de que quieran llamarnos y el correo electrónico, como siempre, en caso de que quieran hacer preguntas a futuro de cara a la próxima semana. También nos sirven los comentarios sobre la sección, que yo os voy a hacer una bella sonrisa, pero porque me acordaba de algún correo electrónico que hemos recibido durante esta semana que no eran propiamente preguntas, pero bueno, los comentarios, entiendo Marcos, también son bien admitidos y los consejos por tu parte también de qué debemos hacer con nuestros animales para prevenir ahora que lleva el otoño, porque claro, decía yo al principio del programa, va a llover inminentemente, me da muchísima rabia porque yo tenía planeado, ya les contaré, pero tenía planeado esta tarde actividades en el exterior que van a ser complicadas, entonces a mí ya personalmente no me gusta que llueva, pero sé que a muchos propietarios de animales no les gusta por otros motivos, yo no sé si hay, más allá de que no les coja el frío y no se mojen demasiado, algún consejo que tengamos que dar a propietarios de animales para intentar evitar las patologías habituales en esta época del año y ya de cara al invierno. Bueno, sí, los cambios de temperatura como a nosotros les afectan, aparte tenemos que pensar que estás en un domicilio con una temperatura más o menos agradable y de repente tu perro sale a la calle donde hace no sé cuántos grados menos y a cuerpo descubierto, o sea que muchas veces hay problemas respiratorios relacionados con esos cambios de temperatura, sobre todo en razas pequeñitas, y luego obviamente lo incómodo que es la lluvia para el manejo de un perro que vive contigo, que se moja en la calle y hay que utilizar muchas veces pues algún tipo de chubasquero, y cosas que mucha gente se olvida que es los parásitos externos, bueno, pues las garrapatas con la humedad aumentan un montón, de hecho en otoño vemos muchas garrapatas y muchas enfermedades transmitidas por garrapatas porque aumentan con la humedad, unas temperaturas que no son demasiado frías aún y se siguen reproduciendo. Bueno, pues ya lo saben, esos consejos prácticos mientras esperan una semana entera para volver a hablar con nuestro veterinario de cabecera. Marcos, muchísimas gracias como siempre por haber venido. Gracias a vosotros, María. Y ustedes no se me muevan de ahí, recuerden que si quieren hablar con nuestro veterinario lo pueden hacer todavía a través de plató abierto en este correo electrónico. Nosotros enseguida recibimos a nuestro siguiente invitado, saben que tenemos sección de Art and Care, pero antes quiero que se vayan a pasear un día de estos, mañana no que es festivo, pero quizá esta tarde o pasado por la mañana a la primera planta o a la planta baja de la delegación de la Junta en Vigo, aquí en Concepción Arenal. Allí pueden encontrar los cinco proyectos finalistas del concurso de ideas de la Ciudad de la Justicia. Saben que hay un ganador, el de Alfonso Penela, este proyecto que nos presenta una ciudad de la justicia con un edificio del Cheral, con esa torre casi a imagen de lo que eran los rascacielos de Nueva York de los años 30, pero ha habido muchos otros proyectos que han llegado casi a la recta final de ese concurso de ideas, piense que fueron más de 80 los que se presentaron y esos cinco preveían una ciudad de la justicia para hacer un centro de la ciudad mejor. No fueron los ganadores, pero merece la pena conocerlos. Desde este martes, los cinco proyectos finalistas del concurso de ideas de la Ciudad de la Justicia se exponen en la planta baja de la delegación de la Junta en Vigo. Cinco formas de repensar el edificio del antiguo Hospital Cheral, pero también de repensar el centro de la ciudad. Diferentes soluciones a un mismo problema, diferentes materiales e incluso distintos diseños de la torre conectada a través de un anillo, por ejemplo, en el proyecto de Irizarry o con predominio del cristal en el caso del segundo accésit. Pero todos coinciden en algo, recuperar esa zona en el centro de la ciudad a través de un gran espacio central. Recuperar la ciudad o el espacio que no pudo ser, según Alfonso Penera. Aprovechar el trabajo y el concurso para de algún modo reconquistar la ciudad es una de las claves del proyecto. Yo creo que es lo que toca ahora. Lo que toca ahora es con la energía y la posibilidad de construir, intentar recuperar aquello que un crecimiento con sus pros y sus contras descontrolado no nos permitió tener. En la exposición una maqueta de lo que será la ciudad de la justicia. Ahora lo que toca es hacer ese proyecto realidad cuanto antes y la Junta espera poder acortar los plazos. A finales del primer trimestre del año que viene tendrán el proyecto. La licitación y adjudicación de la obra se haría en cinco meses y se espera que a final de 2017 puedan empezar para acabar en 2019. Son 28 meses aunque quizá podrían ser menos. Lo que yo he podido ver hasta ahora en todas las grandes obras una de las ofertas de todos los licitadores es ser reducción del plazo. Creo que es un deshidrato un razonable seguir pensando que antes de que acabe el 2019 el edificio será una realidad. Creo que el primer paso que no era nada fácil y lo hemos puesto en valor lo suficiente que es que la Tesoría de la Seguridad Social nos cediese el edificio porque nada se hubiera podido hacer sin esa cesión. En otros casos que están dando en otros sitios de España le comentaba yo ahora a algunos vecinos que están tardando entre un año y medio y dos años en hacer la cesión. Aquí se ha hecho en apenas tres o cuatro meses con lo cual yo creo que podemos seguir siendo rápidos en los plazos y cumplir lo que dijimos que es que al acabar el 2019 también estará acabado el edificio. Mientras tanto hay que seguir repensando el uso que pasarán a tener los actuales juzgados. Pues una exposición que merece la pena no es una gran exposición no es aquello de voy a admirar durante horas los cuadros o la obra de multitud de artistas pero sin duda es una forma de ver cómo tienen pensado cómo tenían pensado que podía ser Vigo o que podía ser una zona tan emblemática de Vigo como es esta la del entorno de Xeralt esos grandes arquitectos. Bueno, los más contentos sin duda los comerciantes y los vecinos de este entorno que aunque no sea inmediato saben que hasta 2019 sabemos que no se van a poder trasladar los juzgados sabemos que la zona se va a revitalizar que la obra va a seguir trayendo dinero y sobre todo vida a esta zona de la ciudad y ahora como decía la pieza hay que esperar y ver qué ocurrirá con la actual Ciudad de la Justicia los actuales edificios de los juzgados esos dos edificios el antiguo y el nuevo que se espera que tengan un uso público pero que todavía no sabemos cuál estos dos años sin duda que tenemos de colchón en medio serán necesarios para que todas las administraciones pertinentes en este caso la Xunta y el Ayuntamiento de Vigo tomen decisiones de qué va a haber allí si va a ser un lugar para una biblioteca para empresas para vecinos bueno o se puede hacer todo porque realmente el espacio es amplio insuficiente para seguir albergando los juzgados pero amplio para uso público seguramente son las 2 y 53 minutos y saludamos ya a Yago Corbal Yago que tal muy buenas tardes buenas tardes ya me estoy acostumbrando a tenerte en este plato mira que te voy a echar de menos cuando no vengas en la sección y eso que echamos de menos a Laura que no se vaya a creer que la estamos esperando aquí y además echaba de menos yo novedades sobre el body paint hay alguna alguna novedad entre ellas que cada vez tenéis más inscritos yo no sé si al final el Citexvi os va a dar para tanto para tanto pintor para tanto artista hombre nosotros creemos que sí lo que sí que la gente se debería dar un poco de prisa a la hora de de quitar las entradas aparte que tenemos nuevos puntos de de venta que si quieres te los voy recitando para que la gente lo sepa cuéntamelo cuéntamelo vale pues son en la asociación contra el cáncer en Rondado Bosco recordemos que es un evento cuya recaudación va a ir para la asociación española contra el cáncer vale de ahí que ellos se hayan erigido en punto de venta creo que parte importante sí porque también quería recordar a gente que la entrada se va a donar en parte a a la asociación contra el cáncer para eso es el evento y creo que es una buena una buena promoción que las entradas estén ahí a la venta y además tenemos en Art and Care que es la organizadora de de dicho evento en casa por supuesto no vaya a ser en Sons Vigo que también es otra de las partes que también trabaja en este proyecto en Aura CRP que es otra parte también de la organización y en el bar Pica Tosta bueno cuatro cuatro puntos de venta si tienen dudas no se preocupen que pueden llamar a Art and Care para preguntar y si no ese correo electrónico que siempre les recuerdo platoabierto arroba local y amigo punto com allí me encuentran a mí a todo el equipo de plato abierto aparte del equipo de producción de local y amigo y también las respuestas que buscan para todas estas historias por cierto que vamos a hablar de deportes también en medio de esta sección parece que no tiene mucho que ver pero sí porque tenéis una cita este fin de semana en el partido que este sábado a las 8 va a tener el Celta Zorca contra la Universidad de Oviedo lo tenía apuntado la chuleta que no tenía claro yo el calendario de las chicas de baloncesto vais a tener decía cita en el descanso de ese partido porque ellas se van a volcar también en esta iniciativa como hacen muchas veces con proyectos benéficos y van a brindar su cuerpo sí van a brindar su cuerpo para hacer una exposición del body painting para que también la gente que no conozca este campo lo conozca y qué mejor manera de que una mujer deportista dé un poco de apoyo a esta lucha contra el cáncer de mama pues van tráticas deportistas seguramente un encuentro interesante creo que no les iba bien estaba intentando estaba intentando yo recordar el resultado del último fin de semana creo que el último partido el resultado no fue el mejor en todo caso va a ser un incentivo para ellas también para ganar este encuentro de todas formas la liga está recién 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 comenzada por un lado las entradas que podemos comprar por otro lado las inscripciones que me comentabas Diago antes de comenzar que cada vez hay más inscritos por lo tanto veremos a grandes artistas y por otro lado nombres propios yo no sé si ya hay algún artista de los de renombre que sepáis que vamos a tener aquí de renombre no podemos confirmar nada vamos que no me lo vas a contar nos gusta tener secreto que no me vas a dar la exclusiva pero sí que en el jurado va a haber un gran artista de nuestra casa de aquí de vivo que es Rubén Casal y es un gran artista conocido en el mundo porque ha ganado muchos concursos de esta modalidad y que mejor que él que para para ver medir el trabajo de los demás o sea para dar ese premio esa que la gente se vuelque a decir hombre hay un jurado digno para enseñar algo digno y tan digno que va a ser ahí tienen el cartel como ven con el lazo de la asociación contra el cáncer nos estamos quedando sin tiempo yo ya hablo muy rápido porque se nos van los minutos sí antes de irnos recuerdanos todos los datos cuándo va a ser ese concurso internacional dónde el porqué creo que lo hemos dejado claro y recuérdanos esos puntos de venta al final así ya lo tenemos más claro pues va a ser el día 21 de octubre en Tex Vigo en el y los puntos de venta van a ser otros de los mismos la asociación contra el cáncer el Art and Care Sons Vigo Aura CRP y Barbica Tosta de qué hora qué hora en la asociación contra el cáncer imagino que tendrán el horario de oficina me refería al evento todo el día el evento va a empezar a las 5 de la tarde los artistas estarán desde la mañana hasta que hasta que hasta sobre las 9 y media y ya empezaré con empezaremos con con el evento de Body Pain es importante porque cada vez que da menos tiempo ya ustedes tienen que ir a agenda no es lo mismo ir haciendo agenda no es lo mismo reservar todo el día si es artista así que reservar únicamente unas horas por la tarde y ya de cara a la noche que va a ser donde hay más chichilla exacto vamos a encontrar allí Diego nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias a vosotros nos vemos el próximo martes vente con Laura aunque se vuelva ella a ver lo hablaremos muchas gracias gracias y ustedes no se muevan de ahí porque yo sí que me voy a despedir voy a asomarme en la ventana a ver si ya ha comenzado a llover pero les voy a dejar a ustedes con una cita que tienen este mismo sábado a las ocho y media de la tarde en el teatro a fundación vaya en lo que ha sido el teatro García Barbón de toda la vida un concierto de los tradicionales en Vigo de la coral Casablanca saben ustedes que cada año y en cada edición cada vez que tocan en el centro de Vigo las entradas de la coral se agotan al momento hoy en esta ocasión he conseguido llamar a Óscar Villar con la suficiente antelación como para que todavía queden entradas ojo estamos a martes todavía quedan entradas pero el evento es el sábado y no sé hasta cuándo van a durar les dejo con Óscar Villar que nos cuenta qué es lo que vamos a poder escuchar que nos van a representar en el concierto de este sábado y me despido hasta el jueves un beso Habitualmente la coral Casablanca de Vigo suele tener bastante buena acogida en el público tiene un público fiel que asiste a casi todos los conciertos tenemos una buena venta a día de hoy de las entradas pero todavía quedan en la central de espectáculos unas cuantas a disposición del público que esperamos que de aquí al sábado día 15 pues se venda todo es un programa nuevo que hacía muchos años que no hacíamos que abarca diferentes coros de ópera de repertorio desde Nabucco Caballería Rusticana Hernani La Sonámbula con autores pues Novellini, Puccini Verdi los amantes de la ópera pues yo creo que les gustará todos los esfuerzos ahora de la coral Casablanca de su fundación del patronato y de los componentes y de todos los coros que integran la fundación es la conmemoración del 60 aniversario de la creación de la coral Casablanca 1957-2017 entonces dentro de eso presentaremos en breve todo el proyecto de todo lo que vamos a hacer conmemorando ese ese aniversario como a la fundación de la coral Casablanca en la basura Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.